¡Ahhh! ¡Ahhh! Amigos muy buenos días les saluda como siempre acá su amigo Animator y en el día de hoy nos encontramos acá en el área de Esplinar en Colón en lo que es el 5 vs 5 de la UWL un torneo que promete ser bastante pero bastante fuerte ya tenemos a los equipos ya listos en estos momentos se están jugando la verdad es que el juego está muy fuerte y estoy seguro que el día de hoy vamos a tener resultados bastante bastante inesperados así que de esta manera comenzamos lo que es el programa del día de hoy de PaintShake donde les llevamos la mejor información del mundo del fainball nacional e internacional y esto viene a ustedes por una fría cortesía de los amigos de Paintball Market ya saben si quieren buscar cualquier cosa que tenga que ver con Paintball que sea marcadora, accesura y todo demás en las tiendas Paintball Market lo pueden encontrar y seguimos ahora con PaintShake ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien fuerte, la cancha está exigente, lo pelado le ha gustado bastante. ¿De quién fue la iniciativa de poner esta cancha de esta manera? Porque yo revisé el día de ayer, la cancha estaba bastante complicada. ¿De qué fue la iniciativa? ¿Los árbitros? ¿Organización? La organización, realmente. Tadito fue el que nos dio la ubicación. Vinimos, hicimos la evaluación. Y bueno, aquí tenemos un pase de naranja. Cuéntame de las trampas esas de los chuzos que quedan por ahí. ¿Vietnam? Esta fue la iniciativa de Rafael Chum. Él es vietnamita en el fondo. Tiene su par de... Sí, viene en el fondo. Yo creo que él es de Santiago. Estos montados, cuatro que se cortan por stereotypes y se agarran por los chuzones. Señor, hablemos un poco acerca de este, este masacre. No tengo nada, que... Si, fue contra ustedes porque... Este masacre que usaron... Buen masacre. ¿No fue un masacre? ¿3 minutos? Fue un buen juego. ¿Fueron 2.10 pero fue un buen juego? No fueron 3, sino fueron 2.10. Señores, me encuentro aquí con la leyenda, papá. Un saludo muy especial para mi gente de Estratega. Estratega Pembo. Estratega Pembo, sí, claro, saludos para este Estratega Pembo, siempre, como siempre. Pembe check, 1, 2, 3, Pembe check, 2. Cándalo la mente, hija de tu madre. ¿Qué hacer? Me necesito y no quieres... Como siempre seguimos acá con la información y ahora me encuentro con los amigos de Toppo. Somos el nuevo grupo. Es mentira, es mentira. Tú no la hagas caso, tú dale caso acá a la cámara. Está bueno el evento, está bueno el evento, un poco difícil en terreno. Lo muy bueno, sigas inscribiendo a la actividad, aquí con el paquero. Animator. Amigos, y me encuentro ahora en la carpa de la gente de Wolfman. Me encuentro con un amigo Daniel. Daniel, ¿tú has visto la oportunidad de jugar ya? Sí. Tres partidos. ¿Tres partidos ya? Sí. ¿Cómo te fue? La primera perdimos por Ford, sí. Ajá. La segunda perdimos y la tercera perdimos. ¿Pero cómo te sientes? Claro que tengo entendido que esta es la primera oportunidad que has tenido de jugar, ¿verdad? Bien. ¿Y cómo viste la cancha? Pesada. Pesada, fuerte, ¿verdad? Sí. Favarón. Buena. Tomás chamaculino de sexo fuerte. No puede, no puede condiciones. O sea que ustedes vinieron sin condiciones. Sí, sí. ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! Sí. Exactamente. ¿Ustedes qué piensan de eso? Por eso nos llevamos nosotros. Vamos ustedes. Vamos por ellos. Vamos por ellos. Exactamente. Ahí está lo diciendo, van por ustedes. ¡Ay, papá! ¡Britiola saliendo! ¡Ay, papá! 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 del pezbol y nos encontramos aquí con las chicas de las divas del pezbol, el primer equipo femenino en jugar pezbol aquí en Panamá como tal. Aparentemente están muy contentas, yo no sé cómo les ha ido el día de hoy. ¡Chicas! ¡Buenos días! ¡Buenas! Cuéntenme, ¿han tenido la oportunidad de jugar el día de hoy? Sí, desafortunadamente el primero fue un porfi. ¿Porfi? Un porfi, disculpa. Ah, correcto. Sí, pero realmente estamos con nuestro conflicto significante porque yo pienso que no debió haber sido así, nos hubiese gustado jugar con ratas, pero no te preocupes, más adelante nos vemos ratas. ¿Está bien de la cancha ahí? Cuéntame, Oscarín, ¿es tuve la oportunidad de jugar? Sí, buenísima, buenísima la cancha, buenísima la cancha. Brutal, ¿verdad? Brutal, exigente completamente, es nada para novato, definitivamente una vez más lo volvió a hacer en UWL, excelente, felicitaciones. Sí, la verdad que tuve la oportunidad de venir ayer y muy fuerte. ¡Vamos! 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 Tengo la oportunidad de ver que ya tienen todo lo que es el diseño de la cancha, fueron a hacer una inspección, ya tienen un pocotón de técnicas y tácticas escritas de papel, esto es como fútbol americano, es una locura, cuéntame eso. Ayer vinimos en la madrugada jugando, si no es una buena pérdida, ¿oíste? Por aquí tiene, mira, ahí está todo lo que es el plano de la cancha. Con todos los árboles, el tipo de árboles que hay en mí, pero... Todo tipo de árbol, hasta los insectos que hay también ahí. Y pregúnteme, ¿por qué no iba a la madrugada si la cancha estaba abierta desde las nueve de la mañana o el sábado? No, 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 abrieron a partir de las doce. Nosotros llegamos temprano, llegamos primero antes que el grupo que estaba aquí. Hicimos la inspección de la cancha y después nos fuimos. Vamos a vivir aquí a las nueve de la mañana. Ya nosotros ya hemos pasado ya. Para que sepa. Ya nosotros habíamos dejado toda la cancha abierta ya. Nos fuimos a que abrimos la cancha. Encontramos con la ficha, el dueño de Colón. Y me dijeron que ese es el nickname que se tienen por ahí. El dueño de Colón. Desde ayer, ¿verdad? Yo estaba en el dueño de Colón. ¿Cómo ves el juego el día de hoy? La verdad es que la cancha estaba bien pesada. Tanto para los jugadores como para los árbitros, no ha sido fácil. Así que esta jugada está colorado con ti. Bien reventado. Bien reventado. Ey, hay buena noticia porque el día de hoy el censo que he hecho con respecto a los jugadores. Está muy contento con el trabajo que está realizando el arbitraje. O sea, hay cero quejas de los árbitros del día de hoy. Como le habíamos prometido, tenemos que apretar la suerca. Efectivamente, todas las sugerencias que se nos han dado se han tomado en consideración. Lo que habíamos habido Torco. Exactamente, y hemos corregido obviamente porque hemos estado trabajando fuertemente para que la liga se mantenga lo más alta posible y vigente. Exactamente. ¡Fíjense! 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 La estrategia con Shiger no funcionó, no funcionó. Sobre todo jugar muy táctico, táctico. La comunicación. Y ya, te lo juro que ya yo me quiero ir. Te dame a los mejores. Te ganeo a los mejores. Fin, habla mejor. Buen juego. Chuchy, el mejor. El mejor hasta... Acá me comentaba que fue un juego que se definió por una figura. Dice que te sacaron junto conmigo y iba a hacer el chucho. Así mismo. No, no, no. Eso es fácil. Es que él en vez de decir auxilio, dijo... ¡Ay! ¡El pie! Hoy me encuentro con la mujer más sexy de este fin de semana. No me la toque que ella está conmigo el día de hoy. Cuéntame, mi amor. ¿Cómo te sientes de poder participar en un evento como este? De este calibre. Así como el mío. No, pero no puede ser. A mí me han dicho que tú eras una chica de muchas palabras, pero ahora estás callada. Pero dile que es Guillermo Manu. Estamos aquí con la cobertura. Y en este momento se encuentran en la mesa del límite. Liderando para sacar los últimos puntajes del día de hoy. La verdad es que tuvimos un arbitraje muy bueno. Contamos con 12 árbitros el día de hoy. Señor Jeyn Jefe, ¿cuántos equipos tuvimos el día de hoy? Un 9. Un 9. Un 9. Un 9. Correcto. ¿Ya sacaron la cantidad de puntos? Están trabajando en esto. Están trabajando en esto. Exactamente. Un 10. 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 Vaya para allá. Yo soy medio. Yo sigo desde aquí. Ajá. ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! En tercer lugar, 3-1 con 78 puntos. El Spartan. Un aplauso para ellos. ¡Vaya para allá! We are! Un premio especial para el hombre que nunca había conseguido un hutch. Aquí tenemos... ¡Vaya para allá! ¡Bien! ¡Bien! Agárrate de ese, hermano. Cuantas veces lo había espateado. Bien, hey. Hubo un empate. 4 ganados, 0 perdidos. Ok. Fuimos a ver el... el Head to Head. No se sueltaron, así que nos fuimos a puntuación. Segundo lugar, con 137 puntos. Contestado en cuatro partidos, cuatro ganados, cero perdidos, vetados, un aplauso para el partido. ¡La huyaca! ¡La huyaca! ¡La huyaca! ¡La huyaca! ¡Ahí viene! ¿Cómo pasa? ¡De mierda! ¡Bien, entonces! ¡Eseganlo bien! ¡Eseganlo bien! ¡Eseganlo bien! ¡Debajo! 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 ¡Besito! ¡Besito! Amigos, y de esta manera culminamos un excelente fin de semana en lo que fue el 5 vs 5 de la UWL. Estamos contentos porque la verdad que vimos resultados que como siempre son inesperados y no sabíamos que íbamos a tener en este tipo de juegos el día de hoy. El resultado final quedó el equipo del segundo lugar quedó vetado crew y en primer lugar quedó el equipo del Local 4 que trabajó muchísimo para llegar a este lugar, a este especial tan preciado en el primer lugar. Queremos recordarles a todos que por una fina cortesía de los amigos de Payball Market así que ya sabes, si quieres buscar marcadoras, accesorios, lo que tú quieras habla con los amigos de Payball Market aquí en la dirección de pantalla y también queremos recordarles a todos que nos escriban a arroba tesson tv en todas las redes sociales para saludos, complacencias, lo que tú quieras. así que nos vemos en la próxima dirección de Paycheck y esto fue UWL